¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a la cocina de Mexmundo. Hoy les quiero compartir una receta muy sencilla, pero que sirve muchísimo. ¿Para qué sirve? Sirve para la tos, para la gripa, para el resfriado, para la bronquitis, para el asma. Y es un té de gordolobo con eucalipto. Es muy fácil de hacer, pero sirve muchísimo, así que espero les sirva esta recetita. Los ingredientes que necesitan para preparar su té de gordolobo y eucalipto son gordolobo, eucalipto, agua y opcional, si quieren endulzar el té, miel de abeja. Bueno, antes de empezar, porque literal toma segundos hacer esta receta, para los que no conocen el gordolobo, a ver, déjenme enseñarles en la bolsita. Son estas florecitas, es una planta bastante grande que tiene una flor muy bonita. Se usan las hojas, se usa la flor y este, para mí este es el ingrediente más importante en el té. Ayuda demasiado para todo lo que es la tos, para expulsar flemas, para aliviar síntomas de gripe, de bronquitis, les digo que hasta para el asma es una chulada. Y el eucalipto, pues ese la mayoría de las personas lo conocen. Yo lo tengo ya, yo lo tengo triturado porque tengo un frasquitos chiquitos, pero pueden tener hojas enteras. Y bueno, lo que hay que hacer es, vamos a hervir nuestra agua. Y esto, todo esto al tanteo, yo uso mis dedos como medidas. Vamos a agregar al agua un puñito de gordolobo, lo que tomen con sus tres dedos. Toman con los tres dedos un tantito, que será una cucharada cafetera, yo creo que es más o menos. E igual, con el eucalipto pueden poner varias hojas, en mi caso voy a poner, igual con mis tres dedos, dos puñitos, dos tantitos. Mi eucalipto, fíjense, es de rancho. Viene hasta con pedacitos de la madera, de la corteza del árbol. Todo se lo pongo, si quieren poner las puras hojas, pónganle las puras hojas. Si le quieren poner de todo, como le hago yo, le ponen de todo. Y ponen hervir su agua, la dejan hervir unos 5 o 10 minutitos, queremos que quede muy bien concentrado nuestro té. Si no les gusta que esté flotando las hierbitas en el agua, hay filtros para té de diferentes tipos, pueden poner sus hojitas, sus florecitas, en un filtro y tenerlo hirviendo en el agua. A mí sí me gusta echarlo así, directo, y después colarlo. Una vez que pasen entre 5 o 10 minutos, ya lo concentrado, ustedes sabrán qué tan concentrado lo quieren, lo cuelan, lo ponen en su casa, lo cuelan, y se puede endulzar con miel o con azúcar. Obviamente, yo recomiendo usar miel porque la miel también ayuda para aliviar la garganta, todo lo reconforta, ayuda a que nos sintamos mejor. Entonces, yo sí recomiendo agregarle miel al té. No ocupa ser mucha miel si no les gusta endulzarlo, pero sí aunque sea poquito para que también les ayude. Y ya quedó nuestro té, así de fácil. Déjenme presumirles mi tacita porque está bien bonita. Estas tazas las hace una mexicana en Suecia y tiene un talento bárbaro, la verdad. Viene con mi nombre. Voy a esperar que se fríe un poquito para poder tomarme mi té. Bien rico. Antes que se me pase, otra cosa para la que sirve el té mientras lo están haciendo es para inhalaciones. Entonces, si tienen tapada la nariz, se ponen una toalla sobre la cabeza, inhalan el vaporcito. Ese vaporcito les va a destapar todo y se siente tan rico. El eucalipto es riquísimo para respirarlo, para inhalarlo, para que se destape todas las vías respiratorias. Y pues, era lo único que se me pasó compartirles. Espero les sirva mucho esta deliciosa receta porque está muy rico este té. No es un sabor fuerte, es un sabor muy suavecito y que ayuda muchísimo. Les quita la tos, pero así, rapidito. Y nos vemos en el próximo video.